Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los cuartos de final en este gran espectáculo que una a todo el mundo del fútbol. Estamos llegando al desenlace de esta competencia y de los 32 equipos que comenzaron, solamente 8 quedan en pie. El viejo mito de que todos los partidos son finales es muy cierto. Y en estas instancias todos tienen las mismas chances, todos juegan de igual a igual. Más allá de alguna diferencia en nombres o en calidad de plantel, lo cierto es que a la hora de entrar al campo de juego no hay favoritos. Los 22 jugadores irán en busca de la máxima gloria. Imágenes espectaculares del Estadio Ibrox, como no podía ser de otra manera. De pie, señores, con ustedes el himno nacional argentino. Una excelente demostración de pasión y afecto. Ahora escucharemos el otro himno. ¡Gracias! 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 5, 4, 3, 2, 1, ya estamos disfrutando del partido. Ecuador contra Palo, reventó el arco. Va rechazando con ese pelotazo. ¿La aguantará? Abre muy bien la defensa con este pase. Va jugando por dentro. Di María la tira lejos de su campo. Palacios busca al delantero. A ver si lo encuentra. Di Bala abre el juego por la izquierda. ¡Messi! Así gana el balón, con inteligencia. Buena chance para la contra. Pelotazo largo y al hueco. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. ¡Ti María! ¡La juega profunda! Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Y se animó a encararlo nomás. Decir que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque. La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado la jugada. No pudo sacar. Palacios, Palacios, la tira hacia adelante. El que recibe es lo chenzo. Messi, la recibe abierta. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! ¡Viva! Sacan el balón y respiran por el momento. ¡Dibala! Sin problemas, contiene el arquero. Martínez. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Intenta un pase al vacío. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Este es un ejemplo claro. Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos. El partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Gran trabajo del equipo. Sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego. La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. Lo chelizó. Lucha por no perderla. Lo toca, sí. Es falta. Un momento inolvidable. El capitán, el autor del gol. Tiene clase. Tiene precisión. Un guante en ese pie. Eligió el lugar y le pegó como los dioses. Con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Estupendo gol. Argentina dio el primer golpe y puede ser desequilibrante. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Le va a pegar. Se anticipa y la deja del área. Juega la pelota y la pica. Uh, justito llega el corte. Está haciendo lo que tiene que hacer. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Exacto. ¡Sensacional atajada! ¡Qué reflejos! ¡Bien! Ecuador está por hacer una modificación A ver quién se va Es un pase que rompe la defensa Centro al corazón del área Cuidado que puede terminar en gol Infracción, falta, tiro libre El arquero la manda lejos La juega bien hacia adelante A ver si se salvan con este contraataque Allí va, le da de ahí ¡Gol! Gritado, gritado ¡Gol! Que explota la garganta ¡Gol! Que explota el corazón ¡Golazo! Y vuelve a meterse en el partido Abajo del arco había que empujarla Había que acariciarla, Diego querido Igualmente apareció el goleador Y la pelota dentro del arco Un pase milimétrico Lo enganchó justo y convirtió un gol Para el recuerdo Le responde con goles al entrenador Estuvo certero el DT Entró con el pie derecho Apenas tocó la pelota Chau Ya estaba festejando su gol Increíble Sale el balón Y se viene el cambio nomás Es muy difícil seguir jugando Cuando las piernas ya no obedecen El equipo necesita un jugador fresco Alguien que tenga más movilidad Señoras, señores Se reinicia el encuentro Con el partido Igualado en tantos El entrenador ya debe estar pensando En el alargue ¡Gol! 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 ¡De Cuadr! ¡Lo dieron vuelta con corazón y fútbol! ¡Qué partidazo, amigos! Jugó al límite Jugó al límite Pero estaba habilitado Cuando salió el pase Va por el tercero Marcando este segundo En lo que va del partido Argentina Hace otro cambio De manera consecutiva No me sorprende esta decisión Se lo veía agotado En los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo Y con ese gol Pasan a ganar el partido Estos últimos minutos Han sido arrolladores Y no ¡Gol! 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 Ya tienen una ventaja De dos goles Una combinación fantástica Cómo se entienden Estos dos jugadores Y cuando se encuentran Son peligrosísimos Con este gol Se lleva el balón A su casa Lo pondrá en el museo De los recuerdos Triplete histórico Volvió loca La defensa Durante todo el partido Qué gran rendimiento Lograron marcar Una diferencia De dos goles Son muy superiores En este tramo Del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando Al rival La tira larga Cerca del área A ver esta Si meten una buena contra Puede terminar en gol Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol Claro Pase al medio No Si no Demasiado largo el pase Está habilita La agarró genial Aquí está Cuando el árbitro Sopla fuerte Silvato Decide marcar El círculo central Se ha terminado El partido Amigos del fútbol Ya lo lograron Ya lo consiguieron Ya están Entre los cuatro Mejores de la competición Ahora Quien los para En esta semifinal Así es el fútbol No Diego Nadie hubiese pensado Un final de esta manera Para dar vuelta A esta historia No tiraron la toalla En ningún momento Y eso hay que destacarlo Buscaron y buscaron Hasta dar vuelta A la historia Un premio A la perseverancia Señoras Señores Amigos del fútbol Nos despedimos Después de esta emocionante Noche de fútbol Muchas gracias Por su compañía En nombre de Diego La Torre Quien les habla Rodolfo De Paoli Tengan ustedes Muy buenas noches Con-, Gracias por ver el video.